hola familia amigos siendo las tres y media de la tarde martes 24 de octubre 2023 ahí se observa la primera cumbre del cerro punta de damas y hemos llegado acá a las tres y media con mi partner caroni requena ahí está mi partner buena partner para el cerro muy bien y acá está la cumbre del cerro punta de damas la cumbre 2 con una vista hacia el cerro san ramón o ramón y ahí al fondo el cerro del plomo así que hemos tenido una buena subida 8 horas y un poquito más de trayecto solo en su vida y muy buena muy buena jornada así que ahora serán unas 4 horas para abajo porque es más rápido y fácil así que si os quiere vamos bajando en algunos minutos y aquí darle gracias a dios y a la familia por todo el apoyo que nos brinda saludos los quiero a todos